Los dos agentes de la Marina Armada de México los cuales fueron privados de la libertad, tras la captura de Rosalinda González Valencia, esposa del máximo líder de la organización delictiva del cártel Jalisco Nueva Generación Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, fueron presuntamente levantados por sujetos bajo las órdenes de Laisa Michelle Oseguera González en conjunto con su pareja sentimental Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, los cuales están siendo buscados por las autoridades federales de acuerdo al reporte de la Secretaría de Marina Armada de México. Se recuerda que dicho secuestro se efectuó minutos después del operativo montado en la ciudad de Zapopan, en el que fue recapturada González Valencia, esposa del Mencho y madre de la mencionada Laisa. Las autoridades en el fuerte operativo desplegado pudieron localizar la camioneta en la que se movilizaban los agentes de la Marina, pero hasta el momento no han podido dar con su paradero. Por otra parte tras la captura de la esposa de Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, se ha desplegado un operativo en el municipio de Zapopan, ante la posible represaria que pueda tomar el poderoso cártel Jalisco. Asimismo un fuerte operativo por parte de elementos de la Marina Armada de México y el ejército nacional se han desplazado a otros municipios cercano a las zonas con la finalidad de localizar con vida a los dos elementos navales que fueron privados de la libertad por parte de miembros de la organización directiva del cártel Jalisco Nueva Generación. No olvides suscribirte, compartir, dejarnos un comentario y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales.